Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de Auroinnova podrás ver información totalmente gratuita acerca de expertas de empleo y prácticas, y otros otros intereses de tus cursos. En el apartado de Mi cuenta, puedes ver los datos que conocen que se ha frecuentado como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro grupo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200, e incluso producir el contenido a otros idiomas. En el apartado Bolsa de Empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.